¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosita de todo YouTube? O sea ustedes. Y bueno, yo aquí luego de 3 semanas de estar con algunas complicaciones de salud, pero bueno, ya estamos aquí. Y como siempre, ya sabes que en este tu canal no solo encontrarás la última versión de WhatsApp Plus completamente actualizada, sino que además también vengo con todos los temas personalizados que más me han estado pidiendo, sobre todo para octubre que es el mes del terror. Y de paso, también con los temas personalizados más solicitados, que como sabrás ya son más de 600 temas que ustedes me han pedido y que he podido realizar con mucho cariño y paciencia. Y si quieren más temas personalizados de cualquier tipo, pues no hay problema, solo sigan pidiendo nomás, que para eso estoy aquí. También te recuerdo que hay varios tipos de WhatsApp Plus, así que te traigo los más populares y sobre todo los más confiables. Es decir, la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, que también ya tiene más de 7 años realizando WhatsApp Plus y que se actualiza cada mes o cada 2 meses. Y también el de JesseMods, que no es ruso como AlexMods, sino que es peruano. Y también el nuevo WhatsApp Plus rojo, cuyo desarrollador es Omar, un hindú. Y claro que también no solo veremos cómo instalarlo correctamente, sino te explicaré cómo solucionar alguno que otro problema que se les presenta a algunos pocos usuarios. Pero si lo instalas paso a paso, como te explico en este sencillo video, verás que no hay ningún tipo de problema. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de las últimas novedades de tus redes sociales favoritas. Y ahora sí, comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es entrar al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic en este enlace que nos va a llevar directamente a mi página web donde siempre tendrás la última versión de WhatsApp Plus actualizada. Así que entramos a este, eh, un ratito, tú no, Morgan Freeman. Aunque por si acaso te aviso que tengo más tutoriales como por ejemplo cómo crear voces de famosos, la última versión del estilo iPhone que es 9.78. Pero bueno, vamos a este que dice descargar WhatsApp Plus Octubre 2023. Hacemos clic y vamos a ver una explicación detallada de las características de este WhatsApp Plus. Aquí también respondo algunas preguntas comunes que ustedes también me hacen en mi canal. Igual, si es que tienes algún otro tipo de duda, me la puedes dejar aquí o en esta sección. Vamos a bajar hasta la parte de abajo hasta encontrar un botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero antes de entrar a esta opción, te comento que abajo están mis más de 600 temas personalizados divididos por categoría. Temas femeninos y estéticos, neón y oscuro, temas de anime volumen 1, este es el volumen 2, el volumen 1, también temas de superhéroes y villanos, dibujos animados, videojuegos, muchos temas y cada uno de estos temas, cada una de estas categorías tiene muchos temas. Por ejemplo, vamos a entrar a temas de series y películas y dentro de estos temas de series y películas vamos a ver muchísimos temas ordenados desde los más recientes hasta los más antiguitos. Por ejemplo, este que he hecho esta semana también, el de One Piece, el de Saw, las Torto Ninjas que hice hace dos semanas, hace como un mes hice el de Barbie, igual era del hielo y así muchos otros temas más que voy haciendo según lo que ustedes me van pidiendo, pero esto solamente en cuanto a series y películas. Igual hay muchos temas de deportes, anime, videojuego, neón, femenino, muchísimos otros más. Vamos a descargar, por ejemplo, en estas vistas previas, por ejemplo este de acá, de Openheimer. Si quieres descargar y tener este tema, simplemente haces clic y te va a llevar directamente a un enlace de Mediafire sin tener que esperar ningún tipo de contador ni nada parecido. Basta que hagas clic y ya está descargando inmediatamente. Una vez que se guarde el archivo, ya lo tienes listo en tu dispositivo para poder aplicarlo y cargarlo como un tema personalizado. Y ahora vamos al botoncito naranja que te dije y al hacer clic vamos a tener acceso a la última versión de los tres principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Por ejemplo, vamos a ver que está primero el más popular y conocido de todos, que es el de AlexMods en su versión 17.52. También la versión 40.30F de YesiMods, que es diferente a la 40.30. En cambio, esta versión, la 40.30F, es un fixet de dicha versión. La versión WhatsApp Plus rojo sigue en su versión 30.10. Ahora si me preguntas cuál es mejor, bueno, depende de cada gusto. Si es por un tema de estabilidad y simpleza, yo te recomiendo el de AlexMods, que es muy confiable. El de YesiMods tiene más opciones, pero es más pesado. Y el rojo está en proceso de prueba, aún estamos conociendo si es que hay algunas cositas por ahí que puedan hacer que el dispositivo se ponga lento o tal. De momento, no. Así que vamos a instalar cualquiera, porque el procedimiento es el mismo. Y hago clic aquí donde dice descargar aquí, obviamente. Y te va a llevar directo para que lo descargues de Mediafire, sin tener que esperar contadores que hasta pueden poner en riesgo tu seguridad. Y bueno, como yo ya tenía descargada esta versión, no hay necesidad de volverla a descargar, pero con eso ya tendrías la última versión. Y ahora no te pierdas cómo instalarlo correctamente para que no tengas ningún tipo de fallos. Lo primero que vamos a hacer en tu WhatsApp normal, o en cualquier WhatsApp que tengas, estilo iPhone o lo que sea, es ir a las opciones de ajustes. Aquí vamos a dirigirnos a la pestaña Chats. Dentro de Chats vamos a bajar hasta la opción que dice Copia de Seguridad. Escogemos Copia de Seguridad, y lo recomendable, si es que tienes el WhatsApp normal, es que crees una copia, pero tengas desactivada la opción de guardar en Google Drive. Así que solamente vamos a crear una copia que se va a crear de forma local, o sea, en nuestra memoria interna. Esto va a demorar algunos segundos, dependiendo de qué tanto uses tu WhatsApp y qué tanta información tengas ahí. Como es mi WhatsApp original, va a demorar unos segundos más, pero eventualmente igual es rapidísimo. Y una vez que se crea tu copia, tienes que ver que la hora de creación local sea la misma que la hora actual, para que confirmes que se ha creado efectivamente. Entonces, una vez que ya creaste tu propia cuenta, lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro navegador de archivos, y vamos a la carpeta teléfono, en teléfono vamos a buscar la carpeta Android. En Android nos dirigimos a la carpeta media, y aquí vamos a encontrar la carpeta con WhatsApp, que es la que tiene nuestra copia de seguridad. Así que la vamos a seleccionar y le vamos a cambiar de nombre. ¿Para qué le cambiamos de nombre? Para que al momento de desinstalar el WhatsApp normal, no se borre esta carpeta con nuestra copia de seguridad. Ponle el nombre que quieras, yo le voy a poner mi nombre, y luego aceptamos. Al momento que le cambies de nombre, ya no es la carpeta con WhatsApp normal, es una carpeta que no va a ser reconocida por WhatsApp al momento de desinstalarse. Así que ya podemos desinstalar con confianza. Y para desinstalar correctamente, tenemos que entrar a nuestra Play Store. Dentro de la Play Store vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya lo había escrito, pero igual, simplemente escribes en tu navegador de la Play Store, WhatsApp, una vez que entras a WhatsApp, no vayas a abrir la cuenta. Lo que tenemos que hacer aquí es entrar al nombre, hacemos clic sobre el nombre, y vamos a escoger la opción desinstalar. De esta forma vamos a hacer una desinstalación de una aplicación desde la misma Play Store, lo cual hace que la desinstalación sea mucho más eficiente. Y ahora sí, solamente vamos a entrar a nuestro navegador de archivos. Bueno, eso ya depende de cada uno donde hayas guardado el instalador. Normalmente en mi caso se guarda en la carpeta de Unloads, así que voy a bajar y vamos a ejecutar la última versión que acabamos de descargar. Le damos clic y vamos a esperar unos segundos. Te aviso que si es la primera vez que vas a instalar, esta es la forma correcta. Pero si ya tenías una versión anterior de cualquier WhatsApp Plus, podrás descargar la última versión de mi página siempre, en cualquier momento, y solamente le das doble clic, sin tener que renombrar carpeta, ni borrar el WhatsApp anterior, nada. Solamente hacemos clic y se actualiza por completo. Pero en este caso estamos viendo cuando se instala por primera vez. Y como ves, ya tendrías instalado el WhatsApp Plus. Pero ahora falta cómo hacer para configurar correctamente tu cuenta. Así que en este punto no vamos a avanzar más. Vamos a dirigirnos nuevamente al explorador de archivos. Vamos a entrar a nuestra carpeta de archivos y vamos a buscar la carpeta que habíamos visto hace un momento. La carpeta Android que estaba en la raíz del teléfono. Así que entramos a Android, luego entramos a la carpeta media y aquí está la carpeta con WhatsApp y la carpeta con WhatsApp José. La carpeta con WhatsApp se acaba de crear y no tiene nada, así que vamos a eliminarla. Y la carpeta que dejamos hace un momento con WhatsApp José, tenemos que renombrarla a su nombre original, porque esa es la que tiene la copia de seguridad. Así que nuevamente le vamos a cambiar de nombre y lo vamos a restaurar como estaba originalmente. ¿Para qué? Para que el WhatsApp Plus o cualquier WhatsApp que instales lo reconozca y pueda cargar tu copia de seguridad en esta carpeta. Y listo, ya está renombrado y listo para ser reconocido. Así que vamos nuevamente al WhatsApp Plus tal como lo habíamos dejado. Vamos a dar aquí permitir y vamos a asegurarnos de dar todos los permisos que sean necesarios. Y va a llegar un momento en el cual te va a pedir tu código de verificación a través de mensaje, pero yo voy a cortar esta parte para que no vean mis datos personales. Y bien, asegúrate de dar todos los permisos hasta que llegues al punto donde encuentre tu copia de seguridad y le das a restaurar. Esta parte, como te digo, va a demorar en función de la cantidad de datos que tengas por restaurar. En mi caso es bastante, así que voy a acelerar un poco este proceso. Al final le das siguiente y ya tendrías instalada la última versión de WhatsApp Plus con las últimas novedades. Según cada desarrollador. Y ahora sí, te voy a explicar cómo tener los temas personalizados que tanto me piden y que te hago con mucho cariño. Por ejemplo, hace un momento descargamos el tema de Barbie, así que vamos a instalar ese. Y es muy fácil. Vamos a los tres puntitos, luego vamos a Plus Configuraciones y escogemos temas. En temas vamos a ir donde dice Cargar tema, para que lo carguemos desde nuestro dispositivo. En mi caso, en la carpeta Download están los temas que yo voy descargando de mi misma página. Y escojo este de acá, que es el nombre del tema que bajé. Listo. Una vez que lo escoges, ya está completamente aplicado. Tanto en los íconos, los formatos, los espacios, el tipo de letra, el tipo de ver las historias, y todo, todo, completamente todo. Pero a veces puede ocurrir que el fondo de los chats no ha cambiado. Y esto es porque ya dejaste previamente personalizado un fondo de pantalla para tus conversaciones. Pero fácil, solamente vamos a Fondo de Pantalla y aquí vamos a buscar dónde está la carpeta que acabamos de descargar y descomprimir al momento de instalar el tema. Por ejemplo, bueno, yo tengo muchos temas, pero en este caso ya depende de tu configuración de tu celular. Seguramente está por aquí. Aquí está. Solamente escoges el tema y aplicas el cambio de fondo de pantalla, que es lo mismo que haces incluso en el WhatsApp normal. Así que estableces el nuevo fondo y ya está, para que el fondo de pantalla haga juego con la configuración de texto, teclado, íconos de tu tema personalizado. Y eso sería todo. Espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte para estar al tanto de tus mods favoritos. Nos vemos. Bye.